Sí, la verdad, ante la pronta respuesta de diferentes corporaciones, como el caso de bomberos, protección civil del municipio de Aguascalientes, San Pancho y algunas otras dependencias que participaron junto con Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, Protección Civil del Estado, se logró la pronta respuesta a cerca de 43, 45 elementos los que estuvieron participando y afortunadamente no hay ninguna vida que lamentar. Esto habla del buen equipamiento también que últimamente se ha estado adquiriendo, sobre todo en el municipio capital. El presidente Leonardo Montañez hace poco tiempo hizo a bien adquirir equipo importante que ayudó a sofocar este incidente allá en San Francisco de los Romos, maestro. Sí, se está solo llevando a cabo la labor de enfriamiento, que es lo que se le llama a este proceso, pero ya no hay necesidad de continuar con las actividades de evacuación. La situación está completamente controlada, maestro. Gracias.